Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece que Pedro Sánchez haga concesiones a los bildutarras a cambio de que le voten a favor la Ley de Memoria Democrática? Pues la verdad es que desde un punto de vista de la dignidad de España estamos en un momento, digamos, de casi un punto de no retorno, ¿no? Jamás se había envilecido más la democracia española como en este momento que se necesita el voto, no sé si son 5, 6 o 7.000 duetarras del Congreso para sacar una ley que al final lo que va a hacer es imponer el relato de la historia de España desde el punto de vista de los etarras. Es decir, de los asesinos de Emil Ángel Blanco, de los secuestradores de Ortega Lara. Es decir, de todo ese grupo de terroristas asesinos que han estado aterrorizando a los españoles durante toda la democracia, pues ahora van a ser los que van a imponer un relato. Entonces, podemos sacar la conclusión de que al final han vencido los asesinos y nos van a contar la historia desde el punto de vista de sus asesinatos, de sus crímenes, de sus chantajes y de sus secuestros. Es decir, es un embelecimiento. Yo creo que en Europa Occidental desde Bruselas tendrían que actuar porque este gobierno está entrando en una deriva ya que no sé qué va a hacer al final. Apoyará, yo que sé, a los terroristas del ISIS. O sea, este gobierno ya está entregado a todo tipo de terrorismo nacional e internacional. Pero fíjese usted, en vez de investigar los 300 crímenes de ETA que permanecen sin resolver y para los que los presos etarras no han colaborado lo más mínimo, se va a abrir una causa general para ver si estos criminales etarras fueron torturados por el Estado entre 1978, cuando entra en vigor la Constitución, y 1983. Quieren llegar incluso a la época de Felipe González para estudiar el tema de los GAL. Pues sí, la verdad es que además este mismo socialismo, que forma parte del Entenar Socialista, estuvieron presionando mucho en Chile y en Argentina, que es donde se reflejan para sacar este bodrio la ley de memoria democrática, en el sentido de que los socialistas chilenos y argentinos estuvieron presionando para eso unas mesas de diálogo, al objeto de aclarar, digamos, los presuntos vulneraciones de derechos humanos que se cometieron en esos países hermanos. Y han estado así, haciendo, pues, digamos, los informes writing, por ejemplo, en Chile y en Argentina, y han estado dando la matraca durante décadas, y ahora que tienen la posibilidad, el socialismo español o el socialismo internacional que manda en España, de aplicarse el mismo cuento que han aplicado en Argentina y en Chile, que en muchos de los casos se ven que son absolutamente falsedades, y no solamente eso, sino que están blanqueando los químenes y están ocultando los químenes de la ETA, porque, como bien ha dicho usted, don Javier, hay casi 400 asesinatos sin esclarecer, y debía ser una exigencia moral, y debía estar escrito en la Constitución española el esclarecimiento de todo ese tipo de crímenes, pero al final, realmente, la Constitución del 78 estamos viendo que ha sido un velador y un completo desastre, y está abriendo la puerta a esta fase final de degeneración absoluta, que consiste en que son precisamente los terroristas los que se agupan a la cúspide del Estado. Es verdaderamente demencial. Esta ley de memoria mal llamada democrática pretende declarar ilegal el franquismo. Usted, que es abogado, igual me ayuda a entender cómo se puede implementar esa norma. ¿Habrá que dinamitar todo lo que se hizo en España entre 1939 y 1975? Pues es verdaderamente ridículo. Es que es un planteamiento antijurídico completamente. Uno no puede, digamos, por medio de la ley, digamos, abolir, por ejemplo, el derecho romano, que nos legaron el imperio romano, a pesar de que en aquella época hubo excesos, como por ejemplo la esclavitud, o renunciar, como se está haciendo, por ejemplo, al imperio español, a los siglos de oro, a la gloriosa dinastía de los austrias. Es que este gobierno, en vez de legislar sobre cuestiones que nos afectan en el día a día, en las cuestiones de los vivos, como por ejemplo la inflacción, como la deuda pública, está, de alguna forma, legislando sobre el pasado y declarando ilegales periodos de la historia que ya han pasado prácticamente un siglo. Es que es una sin razón y es que es un elemento, además, tan antijurídico y antitodo que, al final, demorza la propia impotencia que tiene este gobierno mortecino, porque este sí que es un gobierno que está a punto de cavarse su propia fosa política, de arreglar los problemas de los vivos para ajustar cuentas en el pasado, cuando, además, todo el mundo sabe que el principal responsable de la guerra civil y los de cientos de miles de muertos que provocó tiene un nombre, que es el Partido Socialista de Obrero Español, quien nos arrastró a esta guerra fraticida por culpa de Largo Caballero e Indalecio Prieto, que fueron los verdaderos mullidores de ese conflicto, sobre todo Largo Caballero. Entonces, realmente, es una cuestión demencial de un presidente del gobierno y de un partido que, ahora mismo, se ha echado en brazos de los setarras y que, de alguna forma, como digo, está, digamos, viviendo los últimos capítulos de su nefasta historia que espero que acabe lo antes posible, desde luego. La nueva ley pretende declarar como víctimas el gallego, el euskera y el catalán, argumentando que las personas que lo utilizaron fueron perseguidas, pero eso es una barbaridad y, además, no es cierto. Ciertamente. La unidad más gloriosa del glorioso ejército nacional, el general Franco, era el tercio de Montserrat, que eran catalanes que habían salido huyendo de Cataluña, de la Cataluña de la Frente Popular y formaron el tercio de Montserrat. Pues bien, esa unidad, esa unidad gloriosa, que es la más, digamos, la más condecorada por parte del ejército nacional y formado por miles de gloriosos catalanes, hablaban entre ellos en catalán. Y así pasaba también con las unidades vascoespañolas y también, digamos, con parte del ejército, digamos, que provenía de Galicia. Es decir, realmente quieren hacernos creer, para unir esto con el relato de que las lenguas, vamos a decir, de determinadas regiones de España están perseguidas. De ninguna manera, vamos a ver. O sea, es que realmente la literatura se escribía también en esas lenguas que son tan españolas como el castellano. Es verdaderamente ridículo. Y vuelvo a decir lo mismo. Es decir, ¿cómo se puede decir que fue víctima el catalán si sirvió, además, para que las órdenes, digamos, de esa gloriosa unidad del tercio de Montserrat, que fue la unidad más condecorada del ejército nacional, utilizaban sus órdenes en catalán? O sea, realmente era... Aquello fue una guerra civil que, como vuelvo a decir, y a repetir, a reiterar, y el responsable de esos cientos de miles de muertos que por la guerra tiene un nombre, que es el Partido Socialista Obrero Español, que es quien lo llevó a esa guerra y ahora intenta ajustar cuentas con un fracaso que solamente es única y exclusivamente imputable al Partido Socialista, que es un partido genocida y criminal. Bueno, y usted, siendo legionario, no ha mencionado que en 1920, cuando Millán Astray crea la Legión, los primeros que se reclutaron, los primeros que se alistaron, fueron catalanes. Desde luego, los 400 primeros legionarios, además, eran, curiosamente, pistoleos anarquistas que estaban en las cárceles por delitos que habían cometido en la Semana Trágica, el año 17, y realmente la Legión lo que hizo fue redimir a esos catalanes y convertirlos en excelentes españoles y dieron un servicio, vamos a decir, verdaderamente heroico en la Legión Española y, desde luego, en la Legión siempre nos hemos enorgullecido de que los primeros legionarios fueron catalanes. Por lo tanto, esta intención que tiene el Partido Socialista y estos partidos independentistas de confrontar catalanes con España es... O sea, es que tiene un recorrido muy corto, porque hace falta saber un poquito de historia para darse cuenta que es una mentira, pero, claro, ahí quieren ir con la Ley de Memoria Democrática por revisar los textos e imponer a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones, que el catalán fue una región acosada por el resto de España, cuando realmente el núcleo, y lo sabemos mucho, la edad media de la españolidad, estuvo precisamente en Cataluña. Pues, mire, yo que soy catalán y que estudiaba en los tiempos del franquismo, le aseguro que sí, que las clases las dábamos en español, pero al bajar al recreo en el patio jugábamos en catalán y nunca nadie nos llamó la atención por hacerlo. Había más libertad entonces, desde luego, que ahora, y la verdad es que esto lo están viendo ahora mismo, sobre todo los jóvenes, y cada vez se interesan más por determinadas épocas, como las anteriores, en las cuales había mucha más libertad que hay ahora, sin duda, y desde luego mucho más progreso económico, eso que no nos quepa duda. Bueno, último detalle. El próximo domingo, en Ermoa, homenaje a Miguel Ángel Blanco, muchas asociaciones de víctimas no van a asistir porque no quieren compartir acto con Pedro Sánchez, que pacta con Bildutarras, e incluso el alcalde socialista de Ermoa había tratado de impedir que Marimar Blanco pudiera dedicar unas palabras a la memoria de su hermano. Afortunadamente, ella ha forzado esa polémica y finalmente se lo permitirán. ¿Qué le parece? Bueno, realmente el Partido Socialista, en todos los rincones de España, está en una deriva ya de locura total y de traición a lo que debía, por lo menos, respetar. Aquí hay que recordar, por ejemplo, a Tomás y Valiente, a Mújica y a otros tantos socialistas que han sido asesinados por la ETA. Y entonces, este Partido Socialista, lo que ha hecho a lo largo de la historia es mercantilizar electoralmente todo el sufrimiento del pueblo español, incluso el suyo propio, para luego ofrecérselo una especie de sacrificio humano a la ETA y luego a la ETA le bendiga las leyes de la memoria democrática. Esto es un capítulo más. Este presidente del gobierno está totalmente desquiciado, está absolutamente amortizado. Yo creo que no va a poder seguir viviendo en España con lo que va a dejarnos a todos los españoles. Y está firmando el acta de función del Partido Socialista. Y además lo está haciendo a pasos agigantados. Y además hay muchos, muchos, digamos, vamos a decir, creadores de opinión que están ya señalando que el Partido Socialista no va a superar la etapa de Pedro Sánchez. Por lo tanto, es realmente el liquidador. Lo que pasa es que quiere llevarse a España por delante, pero eso no lo va a conseguir. Que liquide el Partido Socialista porque va en esa línea. Por supuesto que no va a conseguir llevarse a España por delante. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los intocables. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Javier. Un saludo. Don César.